Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Corolev. Estábamos cerca de la Torre Ostanquino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la ferrodo batalla que dio comienzo a mi historia. ¡Mantened la calma! ¡Abrir bien los ojos, muchachos! Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡A mi orden! ¡Cuidado, fuego, discreción! ¡Defendé de la línea! ¡Demonios! ¡No! 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 ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Al lío! ¡Vamos! 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 Dullman, lo que vamos a repeler a unos demonios, seguimos subiendo. Responde, Miller, Miller. Dispara, Arturón, dispara. Arturón, Miller, responde. Dispara. ¿Qué es el cabrón? Responde, Orman. Me han herido. Sigue en contacto con Arturón. Cambio. Recibido, coronel. Cambio. El aseal no nos servirá de nada aquí arriba, Arturón. Las nubes son demasiado densas. Tienes que subir tan alto como puedas y configurar el sistema de guiado. Muévete, chaval. Ahora, todo depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo depende de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Destruidlo Viene a Destruidlo Detenerlo Destruidlo 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 ¡Destruirlo! ¡No podemos permitirlo! ¡Destruirlo! ¡Viene a destruirlo! ¡Destruirlo! 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 ¡Ríndete! ¡No podemos permitirlo! ¡Destruirlo! ¡No podemos permitirlo! ¡Ríndete! ¡Viene a destruirnos! ¡Destruirlo! ¡Arteon! ¡Si es hostil, la matáis! ¡Ríndete! ¡Detenedlo! ¡Destruidlo! ¡No podemos permitirlo! ¡No podemos permitirlo! Proceso de determinación de objetivo completado ¡Arteon! ¡Los misiles ya están en vuelo! ¡No podemos permitirloời! ¡No podemos permitirlo! Un hombre sabio dijo una vez Aquel que libre de una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos Para proteger el metro, mi hogar Habíamos ganado Sin embargo, aún hoy me pregunto Cuando encineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la tierra ¿Perdimos algo también? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!